Bueno, tengo un aviso importante que el día que se hizo el sorteo del 23 de marzo de este año 2017, la persona no se puso en contacto conmigo y entonces vuelvo a realizar el sorteo. La persona tenía tiempo de presentarse hasta el sábado 25 de marzo de este año 2017. Entonces, como no lo hizo, vuelvo a empezar. Copio los datos del video del sorteo y los pego en YouTube random. Cargo todos los comentarios y vemos quién es el ganador o la ganadora. Es de Vamor Vazmor. Buenos días, Rosa. Las agarraderas me gustarían en amarillo. Mi nombre es Verónica. Tengo 38 años. Soy de México. Gracias, saludos y suerte a todos. Y ahora voy a verificar que estés suscripta. Vamor Vazmor. Y sí, ella está suscrita a mi canal. Espero que te comuniques conmigo. Y bueno, ¿tienes tiempo para presentarte hasta el miércoles 29 de marzo del 2017? Si no te presentas, haré de nuevo el sorteo internacional. Bueno, espero tu comentario. Así te mando los regalitos. Besitos. Besos.